Buenas noches. Buenas noches, buenas días, buenas tardes, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Reanudamos la clase de los secretos del árbol de la vida, la clase número 29, que ya son unas cuantas. Hoy martes 24 de octubre de 2023. Y bien, antes de empezar, pues estoy a ver todas vuestras preguntas. Sí. A ver, Iván, yo te escucho. Gracias. Hola a todos. En la última clase, pues, das una explicación magistral en el tema de Satanás. Y vuelves a mencionar que mientras la setia no sea abierta por el Mashiach, Zeyrampin está operando sin luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos nosotros y qué podemos hacer? Porque parece que estamos sin herramienta. Gracias. Desgraciadamente no te puedo contestar, porque es la clase de hoy. Tendrás que esperar unos minutos. Si no te doy la clase y me voy, ya está. Bien, más preguntas. A ver, Joseph. Gracias. Mi pregunta es, en las clases del Soar, en la Parashah Lej Lejá, explicaba acerca del concepto de culpables, que se llama culpable al que no estudia los secretos de la Torah o el que no estudia Kabbalah. Bien, mi pregunta es, ¿esa responsabilidad es solo del pueblo de Israel? ¿Es de a quién se llamaría culpable? ¿Solo el pueblo de Israel que no estudia la Kabbalah y no profundiza y llega al Sod? ¿O de toda la humanidad? ¿O de parte del pueblo de Israel? Bueno, la pregunta no está bien formulada. Solo hay dos conceptos. ¿Rashah o Tzadik? Y Rashah no es culpable. La traducción no es culpable. Rashah es Resh Shin Ain. Que es el acronyme, la contracción de Ratzon Shalatzmi. O Ratzon Shalatzmo. La voluntad para uno mismo. O dicho de otra manera, egoísmo. Rashah el que hace Zerah Levatalah. Punto. Esa es la definición real. Rashah es el que hace Zerah Levatalah. Tzadik es aquel que abre la Sefirah Yesod. Y quien es ese? Aquel que estudia el Zohar HaKadosh. El que estudia Zohar HaKadosh se llama Tzadik. El que hace Zerah Levatalah es Rashah. Ratzon Shalatzmo. El deseo para uno mismo. O Shalatzmi, para uno. Bien, es la respuesta. Dime. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Yo tengo una pregunta en cuanto a Hatzot. Me parece que en un comentario del Netlehab, comentó que la mujer no era tan necesario que hiciéramos Hatzot. Si lo hace el arma hermana por el otro, en caso de que el otro no se levante, ¿puede contar? Sí. Gracias. Aquí, Gustavo. Sí, la pregunta tiene que ver con la Segula de estudiar el Zohar 24 horas. ¿Qué pasa cuando está la Midat Adin? Es decir, la primera parte de la noche. ¿Qué pasa con ese Minyan, con ese estudio, en los momentos que son de menos GESED y que es la Midat Adin la que gobierna? Precisamente. Se convierte el DIN en GESED. Porque la hora de antes del Midat Adin influencia la hora de después. La hora de después, influencia la hora de después. La hora de después, influencia la hora de después. Entonces, siempre está influenciando de GESED lo siguiente. 24 horas. Liliana, sí. ¿Es normal sentir, cuando yo estudio tus clases o te escucho, sentir como que te están dando de comer un montón, un montón, un montón, un montón, como que, así como, si no pudieras llegar a digerir todo, como no poder llegar a digerir todo, como sentirte, no, pero yo no puedo hacer todo esto, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Es normal? ¿Me pasa a mí? ¿Cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no te va a pasar a ti si me pasa a mí? Bueno, por eso te pregunto. Es normal. La Torah nos puede. La Torah nos puede. Mira, una persona con una ambición desmesurada, que se meta en política, por ejemplo, puede ser el mayor de los dictadores y luego hace las barbaridades más grandes y luego quiere más y quiere más y quiere más y nunca se sacia. Pero cuando te metes en la Torah, quieres más, quieres más y ya no puedes más porque te sacia tanto que no puedes más y si quieres más, la Torah te da todavía más. O sea que el mayor de los ambiciosos de la Tierra no podría con la Torah porque la Torah te da más de lo que tú puedes digerir. Sin embargo, para cualquier otra actividad, que sea política o que sea deporte o que sea lo que tú quieras, puedes querer más y más y no saciarte, pero esto te sacia, ¿eh? Te sacia hasta que dices, no puedo más. Así que cualquier ambición desmesurada con la Torah queda satisfecha. Dime. No te oigo. Una más, una más, no digo. Pero, por ejemplo, cuando vos empezás, que tenemos que hacer esto y la otra vez meditación, esto, lo otro, yo sigo, y ahora viene la otra, y ahora viene la oración del día, de la mañana, es como, digo, me siento tan imperfecta, o sea, tan imposibilitada de llenar y llegar a ese estándar que siento que tengo que llegar. Es como todo el tiempo ataques de humildad, digamos, como decir, no. Por eso, la Torah te puede. Ella te puede. Puede con cualquier ambición de cualquier ser humano. Puede. Es más de lo que uno puede. Ya puedes tener una ambición desmesurada. La Torah te va a saciar. Cualquier otra cosa, no. Pero eso sí. Dime, Iván. Gracias. Con respecto, junto a este tema, dice Liliana, ¿qué podemos nosotros aconsejar pues a tus alumnos y a nuestros alumnos de alguna forma que a veces se sienten frustrados en no poder llegar al nivel? Vamos, mi propia hija que el otro día me dijo, papá, es que no puedo llegar más, no puedo llegar al siguiente nivel. ¿Qué podemos aconsejarles a ellos para dosificar? Se llama paciencia. Se llama no correr. Se llama no subir los peldaños cuatro por cuatro, se sube uno por uno. Cuando uno se quiere subir los peldaños cuatro por cuatro, resbala y se cae y dice no puedo. Ahí se aprende la paciencia. Es una gran mitad. Te recuerdo que Moserra Benu empezó con Dios a los 80 años. Así que dile, que si él espera 80 años para empezar, ella puede empezar ahora. Bien. Sí, una pregunta de Tefila. Dentro de la mida, en la que Dusha nos explicaba que cuando hacemos el K2, 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 el primer K2 empieza a bajar la energía de Keter. Entonces, si ahora está cerrada, Keter, cuando la abra el Mashiach, no tiene nada. No empieza a bajar de Keter, te lo acabas de inventar. Empieza a bajar de Jojma. Jojma, Bina, Gesed, Bina, Gesed, Gebura, Gebura, a ver, Jojma, Bina, Gesed, Bina, Gesed, Gebura, Gesed, Gebura, Tiferet. Esos son los tres K2. Arranca en Jojma, termina en Tiferet. No arranca en Keter, porque Keter está cerrado. Y es un Jojma tenue. Y cuando Mashiach abra Keter, es decir, ese... Entonces ahí te vas a enterar lo que es bueno. Entonces ahí es cuando sí que... Ahí baja directo de Keter a Malhut, lo inunda todo. Todo. Pero lo inunda con una luz que no se puede soportar, deslumbrante. Si cuando Akadosh Baruj Hu dio los dos primeros mandamientos, las almas se salieron de los cuerpos y fueron catapultadas dos kilómetros para atrás, y solo habló de dos mandamientos. Cuando Akadosh Baruj Hu empiece a hablar en directo y no dos mandamientos, sino seminarios de conversaciones y conversaciones y conversaciones, no sé qué va a pasar. Bien. A ver, internautas. La edad posee un significado cuando el Creador les habla en alguna edad determinada, cuando lo cita en la Torá. Sí, sí, sí. Ya hemos visto lo que ha pasado con los patriarcas cuando Akadosh Baruj Hu los despierta. Como he dicho, Moser Rabinu fue a los 80 años y Yaacov, Abinu, se despierta de verdad cuando se casa, porque antes de casarse se llama Yaacov y después de casarse se llama Israel. Cambia de nivel de conciencia. Entonces, puede ser la edad de antes de casarse y después de casarse puede ser uno de los parámetros. Hay más parámetros. En la parasha Noaj que acabamos de leer decía que los colores del arco iris si tengo entendido están relacionados por ejemplo con arcángeles que sirvieron de testigo del pacto entre Dios y Noaj. Sabemos que la oración de los arcángeles que Mijael es azul, Gabriel es un pilar verde, Uriel es amarillo oro y Rafael es violeta. Me gustaría saber sobre los tres colores restantes del arco iris índigo, naranja y rojo si tienen ángeles o arcángeles correspondientes para estos rayos de color. Bueno, hay colores de base y luego hay combinación de colores. Los arcángeles de verdad son los colores puros. Lo demás son combinaciones de colores que ya no son arcángeles. Son ángeles al servicio de los arcángeles. Bien, más preguntas. De las letras del tetragrama Yud-Ké-Bav-Ké, ¿cuáles son las letras femeninas y cuáles son las masculinas? Masculinas es Yud y Vav y femenina, E. La constelación del Draco o dragón es parte de la astrología cabalística? Sí. ¿Y de ahí se cogió luego en Oriente? No olvides que las concubinas de Abraham Abino que eran seis, una de ellas se fue a Oriente con el conocimiento de Abraham Abino. Imaginaros, si ahora le decimos a los chinos que son judíos, ya vamos a ser muy numerosos. Nunca he visto un chino antisemita. No existe. ¿También existe la relación coyugal entre el cielo y la tierra? Y entre Dios y el alma. ¿Qué significa, o a lo mejor no tiene ningún significado, que la persona tenga ojos de colores distintos? Pues los ojos son jokmá. O sea, que tiene un jokmá un poco variopinto. Igual medita una cosa que medita otra o que no está en sintonía un ojo con el otro. Una vez que el cuerpo se desenfunda del alma, ¿se tiene vida consciente del más allá en el mundo espiritual? Sí, pero no es una conciencia como la que tenemos con el cerebro físico. es otro tipo de conciencia. Realmente la fórmula de la pregunta sería que el alma se desenfunda del cuerpo, no el cuerpo se desenfunda del alma. Sí. ¿Los Erebrav son conscientes de que son Erebrav? No. Entonces, ¿por qué están influenciados si no son conscientes? Porque su alma está desconectada de su cuerpo. O sea, su lógica y su alma no están en conexión. Entonces, no tienen percepción del más allá. Solo tienen percepción de su ratzón selatsmi, el deseo de recibir por sí mismo. ¿Por qué cambian las estaciones del año? ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña un desequilibrio en el tiempo que se fue instaurado después del diluvio. Antes del diluvio, toda la primavera. Una persona que escribe dice, Maestro, ¿qué sucede con las personas que como yo no hemos podido traer hijos al mundo? ¿Cuál es la diferencia entre una persona con hijos y una persona sin hijos desde el punto de vista de la Kábala? ¿Y qué sucede si luego de mucho intentarlo encuentras a alguien y no has podido tener hijos o concebir hijos con esa pareja? ¿Es malo no traer hijos a este mundo? Siempre puedes traer hijos o adoptivos. Adoptar un hijo es una equivalencia a haberlo engendrado y tener alumnos equivale también a haber engendrado un hijo porque en este caso engendra su alma. Así que si no tienes hijos ten alumnos o adopta hijos. Una pregunta sobre la posición que debemos adoptar cuando estamos meditando. Dice, ¿no es posible hacer meditaciones recostado o acostado en la cama? ¿Sí o no? Es posible cuando estás ya muy acostumbrado a hacerlo sentado. Cuando ya lo haces de manera muy muy frecuente ya puedes cambiar la postura. Pero para un iniciado, para un no iniciado, no. En la situación de duerme-vela, que es no que estás ni dormido ni despierto, ni despierto, ¿puede uno recibir alguna revelación en esos momentos? Es cuando más se reciben revelaciones. Si se puede meditar por otra persona, tengo entendido, ¿también se podría ayunar para ayudar a otra persona, para alguien más? Sí, le puedes dar tu mérito. En la porción de Devarí, Moisés, Moshe, pasa el mando a Yoshua, Yoshué. ¿Podemos decir que Yoshué es la personificación de Moisés en otro grado? ¿Porque mereció entrar a la tierra prometida? No, no es la personificación, es la materialización. Es como si Moshe fuera el alma y Yoshué el cuerpo. Según la Kabbalah, ¿por qué existe la realeza? Bueno, se llama realeza quien viene de la Sefirah Binah. Todas las almas de los judíos vienen de la Sefirah Binah. Y los que hacen meditaciones con cerebro, corazón e hígado, Moach Lev Kavvet, te da la palabra Melech, rey. Así que los que meditan kabbalísticamente con Kabbalah Mashiach son todos reyes. Así que están, los que están en la Sefirah Binah y los que acceden a la Sefirah Binah por la vida de la meditación kabbalística. ¿Y uno que nace rey en este mundo? ¿O que nace príncipe y luego se volverá rey? Porque su alma viene de la Sefirah Binah. ¿Y por qué está relacionado los lujos y el dinero con los reyes o con la realeza? Porque los reyes siempre tienen abundancia y aquel que hace las meditaciones kabbalísticas atrae la abundancia. ¿Por qué es tan importante la Tzedakah? Porque la Tzedakah es el tramo o sendero que va de Yesod a Malhut. Yesod es llamado Tzedik. Malhut es llamado Tzedek, justicia. El sendero que une el Tzedik al Tzedek se llama Tzedakah. Si ese sendero no se abre la abundancia se queda en Yesod y no baja a Malhut. Si el pueblo de Israel está representado por el corazón ¿qué pueblo estaría representado por el cerebro teniendo presente que el cerebro debería controlar el corazón? ¿Quién ha dicho que el pueblo judío está representado por el corazón? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Porque la Torah empieza por Bet y termina por Lamed? ¿Lev? Lo que quiere decir que el alma está en el corazón pero no está representado por el corazón está representado por la mente. ¿Será que me podría explicar si solo en este mundo físico tenemos libre albedrío y en otras dimensiones no tenemos ese libre albedrío ¿por qué en las otras dimensiones no lo tenemos? ¿Y cómo funcionan nuestras decisiones? En este mundo tenemos libre albedrío porque se lo hemos pedido a Kados Borju en contra de su consejo porque para tener libre albedrío tienes que enfrentarte al mal y los que han superado ya ese mérito ya no necesitan enfrentarse al mal entonces ya no necesitan el libre albedrío pero el mayor libre albedrío que existe es renunciar al libre albedrío de manera libre ¿qué es? Es un poco difícil de entender lo que he dicho ¿verdad? El mayor libre albedrío es renunciar al libre albedrío de manera libre yo creo que mucha gente no lo ha entendido pues mira cuando haces los preceptos de la Torah estás renunciando a tu libertad libremente a tu libertad de anarquía entonces acabas de renunciar a tu libre albedrío ya no eres anárquico eres disciplinado y te doblegas a las mitzvotis y a las mitzvot y a las los preceptos Una pregunta muy sencilla ¿qué es la fe? lo que llamamos emuna ¿y para qué sirve? ¿y te parece que es sencilla la pregunta? Uh estás tomando el pelo ¿no? Emuna viene de la palabra amén amén es un valor numérico equivalente a 91 que es la unión del nombre de Yud Kevavke con Adonai que es la unión del poder de hacer milagros con el mundo físico cuando uno ha podido moldear las circunstancias con la capacidad de modificar la naturaleza y hacer que el caos se convierta en abundancia genera la emuná es decir amén la unión de dos nombres de Dios que es que es 91 y la palabra emuná viene de la palabra amén amén viene de el yijud el yijud viene de la capacidad de hacer milagros y cuando ya tienes esa capacidad de hacer milagros tu emuná es evidente si todos somos es muy sencilla la explicación ¿verdad? igual que la pregunta si todos somos una sola alma un solo ser entonces todas las vidas que ocurren en la tierra son la misma vida ocurriendo en otras realidades y frecuencias no, no no están ocurriendo en otra realidad están ocurriendo en esta realidad todas las vidas porque está escrito que si una sola vida faltara en la mente divina el mundo dejaría de existir cuando falta una vida en la mente divina no, cuando falta una vida en esta tierra es porque en la mente divina ya no está pero si está en la mente divina y llega a faltar el mundo desaparece ¿y si todos somos una sola alma porque hay guerras? porque hay ajustes de cuentas de vidas anteriores de la misma alma si de 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 chispas de alma son ajustes de cuentas ya bueno después de estas breves preguntas 30 o 40 días vamos a pasar a la clase siúr número 29 los secretos del árbol de la vida quiero deciros que y lo repito muchas veces estos siúrims son más más complicados y complejos que el Zoraka 2 el esfuerzo de descodificación es tremendo el daat es la conexión entre binah y gesed es también la conexión entre la columna derecha y la columna izquierda necesito un tapizarra para explicar esto porque si no no lo vais a entender si tenemos aquí keter hojma y bina y luego viene el resto del árbol gesed gergurá feret etc de esta cortina para arriba es el mundo del alma del alma neshama de esta cortina para abajo es el mundo del nefesh y ruaj es decir son almas de más baja intensidad el daat que está aquí conecta binah con gesed es decir es el conocimiento que hace cruzar la cortina y el daat es la unión conyugal porque Akadosh Barujú dijo en Bereshit Adam conoció a Javá palabra conocer hace siempre alusión a la relación conyugal entonces el secreto está en la relación conyugal que es la que permite pasar del alma superior luego al ruaj luego al nefesh y luego al cuerpo físico aquí tendríamos el resto de las efiduas bien vuelvo a explicarlo el daat es la conexión entre binah y gesed es lo que hace cruzar la cortina es también la conexión entre la columna derecha y la columna izquierda porque porque cuando ya hemos pasado de binah a gesed gesed puede conectar con geburá al proceder a esa conexión la columna a la derecha imbuida de gesed impregna de bondad la columna de la izquierda imbuida de rigor ese proceso suaviza mucho el rigor de la vida es como un café amargo a quien se le añade azúcar deja de ser amargo entonces todo el secreto de la vida es aprender a endulzar el rigor cuando baja la misericordia o la bondad donde hay rigor el rigor se suaviza o desaparece por eso el Baal Teshuvah se inicia conectándose al Da'at con el Shem Kadosh Alef Jevav Je Alef Jevav Je es el nombre que genera Da'at conexión lo tenemos en las iniciales de la primera frase de la Torah Berishit Bar-Alohim Et HaShamaym Ve'et Ha'ariz Et Alef HaShamaym Je Ve'et Vav Ha'ariz Je Alef Je Vav Je en la primera frase de la Torah ya está el Da'at es el nombre que el maestro medita para inculcar espiritualidad a su alumno y lo medita en el Kidush del viernes noche luego aquel que tiene invitados en su casa el viernes por la noche y hace el Kidush en el vino del viernes por la noche su Kavanah es meter Alef Je en el vaso genera un Baal Teshuvah de Binah con luz tenue proveniente de Jojma porque Keter seguía cerrada salieron las sefirot de Zeyrampin con poca luz al punto que a Malhut casi no llega a luz como Keter está cerrada la luz de Jojma es tenue la de Binah es tenue y cuando llega a Malhut ya no hay luz ese estado de carencia de luz sumió al mundo en un estado de dolor y caos ese mundo de dolor y caos lo conocemos desde que el mundo fue creado porque Keter nunca se abrió desde la creación del mundo hasta hoy nunca se abrió Keter siguen los lamentos por no conseguir una plenitud sin embargo esa situación está destinada a cambiar ya que llegó el tiempo de las reparaciones de todos los mundos Akadosh Baruj Hu por su bondad infinita decide volver a gerenciar el mundo con un manantial de bendiciones infinitas ese manantial de bendiciones infinitas no lo conocemos todavía no sabemos que es el Ein Sof y el Keter abren de par en par sus grifos por orden divina en Yehidá con el Mashiach Ben David entonces cuando el Mashiach Ben David une su alma con Akadosh Baruj Hu por orden de Akadosh Baruj Hu se abre por primera vez los grifos de la Sefira Keter que a su vez se alimentan de la Ein Sof la luz deslumbrante empieza a inundar toda la Sefirot llegando a Malhut muchos humanos se ciegan ante tanta luz y huyen ante la sabiduría de la Kabbalah desvelada demasiada luz demasiada energía demasiado que nos ¿cómo se llama una persona que ha comido demasiado? empachado nos hemos empachado empachado de luz muchos salen corriendo la Sefirah Malhut puede manifestarse con un bienestar y una plenitud digna del jardín del Edén y hasta puede encarnar el Olam Abba hasta ese punto podría ser que el Olam Abba bajara a este mundo pero también puede ser un caos a tal punto que se pierda el gusto por la vida y sumirse en una depresión profunda ¿de qué depende vivir con plenitud o vivir con depresión? esa es una pregunta ahí va la respuesta o no no lo digo si no da ganas de saberlo ¿verdad? la respuesta radica en la Sefirah Yesod que vuelca abundancia o carencia a Malhut la Sefirah Yesod es responsable de la vida que viviremos en este mundo todas las Sefirah vuelcan su esencia y se almacena en Yesod si todas las esencias de la Sefirah vienen del lado de la izquierda Yesod se va a llenar de rigor si las Sefirot envían su esencia de la columna de la derecha y se almacenan en Yesod Yesod se va a llenar de abundancia y de veraja luego la Sefirah Yesod es la responsable de la vida que viviremos en este mundo ahora voy a explicar más qué quiere decir eso la Sefirah Yesod ella a su vez recibe de Gesed de la columna a la derecha o de Geburah de la columna a la izquierda entonces hay gente que tiene la Yesod llena de Geburah hay gente que tiene la Yesod llena de Gesed la suerte la suerte viene si vivimos como lo hizo Josef Atzadik cuya Sefirah es Yesod entonces entendiendo cómo vivió Josef Atzadik copiando la vida de Josef Atzadik nosotros llenamos la Sefirah Yesod de bendición y de abundancia porque qué hizo Josef Atzadik tal era la abundancia de la que él era vicefaraón de Egipto que salvó a su familia a Jacoba vino y a sus hijos cuando bajaron a Egipto lo salvó de la hambruna todas las naciones venían a Egipto a ver a Josef Atzadik para alimentarse de los granos que faltaban debido a la hambruna y no hubo hambre gracias a Josef Atzadik la suerte viene si vivimos como Josef Atzadik ahora yo he dicho que hay una definición de Atzadik y una definición de Rasha Rasha Zeralevatala Tzadik Zohar Akadosh la gente vive en caos Zeralevatala la gente vive en abundancia Zorakadosh es facilísimo de entender o llenas el Yesod de Zorakadosh o llenas el Yesod de Zeralevatala lo llenas de Zeralevatala guerra caos lo llenas de Zohar abundancia paz de que depende vivir de plenitud o de depresión de que estés estudiando los Zorakadosh o que hagas Zeralevatala para de contar es así de sencillo Josef se le llamó Zadik cuando no aceptó de la mujer de Potifar ir a practicar promiscuidad como quería la mujer de Potifar arrastrar a Josef Zadik dijo no cuando dijo no porque se acordó de las enseñanzas de su padre sobre la importancia de respetar la Brit Mila en ese momento la Torah le llama Josef Zadik ahora vamos a ver una serie de cosas que son cuatro sefirot aunque una es una sefira invisible la daat son seis sefirot y Malhut es una sefira seis más cuatro más uno nos da once contando daat once son los once ingredientes de la Ketoret y porque son once ingredientes de la Ketoret os voy a explicar el nombre de Dios Yudhe Vavhe está dividido en dos Yudhe es el alma Vavhe es el cuerpo Vav vale seis He vale cinco ¿cuánto suma? seis y cinco once las dos últimas letras del tetragrama suma once es el cuerpo las dos primeras letras del tetragrama Yudhe representa Yud Keterhojma y He Pina es el mundo de Achilut es el alma Vavhe es el mundo del cuerpo el mundo del cuerpo está lleno de Kripot entonces necesitamos los once ingredientes para quitar las Kripot al cuerpo Vavhe que vale once entonces los los once ingredientes de la de la Ketoret van a sacar las Kripot de todas las Sefirot para depurar el árbol de la vida por eso cada vez que nosotros leemos la Ketoret y leemos los once ingredientes depuramos el árbol de la vida lo limpiamos en cada Sefirah radican Midot buenas o malas ya he dicho Yesod puede ser Zeralevatala o Zorakatos son Midat buena Midat la Midat buena o la Midat mala incluso la Geburah de Ishak Avinu puede ser bueno o malo porque puede ser la Geburah rigor de tener un cuerpo con rigor es decir con fuerza vital y no que sea una lechuga hervida o puede ser un cuerpo que sea muy violento entre tener energía vital o ser muy violento ahí tienes las dos vertientes de la buena midat o mala midat de la Sefirah Geburah Gesed puede ser bueno o malo porque Gesed puede ser una bondad infinita y cual es la bondad infinita tener hospitalidad de Akadosh Berju en tu alma pero también puede ser la bondad mala que malcria a tu hijo que luego se vuelve insolente demasiado malcriarlo entonces toda la Sefirot tiene un bueno y malo así que vemos que la Ketore nos conduce a limpiar las malas Midat de la Sefirot haciendo haciendo de nosotros recipientes dignos de recibir la abundancia del Creador ¿por qué? porque no es que el Creador no te da abundancia es que te las va a dar a través de tu Sefirot la Sefirot de tu alma el alma el árbol de la vida es la historia del alma entonces si esas Sefirot están llenas de malas Midat la abundancia no puede entrar porque están las Sefirot taponadas en el momento que nosotros leemos los once ingredientes de la Ketore hemos depurado la Sefirot de nuestro árbol de la vida es decir de nuestra alma y el recipiente se ha limpiado se ha abierto y ya puede recibir la abundancia cuando hablamos de la nave del nombre de 42 se refiere que ese nombre va a tener un impacto en el olama yetzira que ese olama yetzira netzak od y jesot olama beria es jetzet geburat y feret netzak od y jesot es olam a yetzira donde acaba el olama a yetzira netzak od y donde acaba a yesot ojo la responsable de nuestro bienestar o malestar es ese yesot olama yetzira y quien va a curar ese yesot el aná los nombres de verdad del aná bejoa que yo os los he dado hay que conocerlos hay que decirlos todos los días limpio limpio el yesot por eso el aná bejoa que es el que se refiere al olama yetzira cuya sefira final es yesot que es la responsable de nuestro bienestar o malestar por eso el nombre 42 aná bejoa se asegura que el olama yetzira es decir nezahot yesot sean puros y no vuelquen en nuestro malhut malas midot o caos sino que nos vuelquen abundancia y plenitud el aná bejoa si sabemos cual es su verdadera función limpia el yesot que luego nos vuelca abundancia y plenitud y buena vida la clave de nuestra felicidad radica en el nombre de 42 con sus verdaderos nombres y su cabaná que son las intenciones correctas la última condición para que esto funcione es que hagamos sedaka como dije en una de las preguntas sedaka es el sendero que une tzadik con tzedek tzadik es yesot tzedek es malhut lo que une yesot con malhut tzadik con tzedek es ese sendero que se llama tzedaka es el que abre el grifo para que el yesot que se ha llenado de bienestar gracias a la nave joa se vuelque en malhut gracias al nombre de 42 ahora por que malhut es llamado tzedek que quiere decir justicia sabéis lo que quiere decir justicia tzedek en cabala malhut es nuestro mundo físico es nuestro cuerpo físico es nuestra vida física y es llamado tzedek hacer justicia ¿sabéis que quiere decir hacer justicia al mundo físico? tzedek tzedek es el nombre que le corresponde a malhut hacerle justicia se llama en cabala hacer justicia a malhut estudiar los secretos del cielo eso es hacer justicia tzedek es el estudio de la cabala cuando en malhut estudiamos la cabala estamos haciendo tzedek cuando en yesod estudiamos los 42 nombres de la nave estamos haciendo tzedek y cuando hacemos tzedek que no solo es de dinero sino también de enseñanza a los secretos del cielo entonces baja la abundancia de yesod a malhut hemos abierto con tzedek el grifo y el sendero que hace bajar yesod a malhut porque si se estanca en yesod a malhut no viene nada de luz hay que abrir ese sendero se llama tzedek con estas palabras acabamos la clase número 29 de los secretos del árbol de la vida y ya os digo que su descodificación tiene tiene miga la habréis noto pues veréis la clase número 30 la próxima madre mía si esto impacta veréis la 30 de película bien pasamos a las preguntas espero que lo podáis digerir hay mucha información mucha información preguntas por eso cuando decimos que en este mundo hay injusticia y que vemos injusticia simplemente es que no estudiamos los barakados no hacemos justicia a este mundo exacto pero este mundo hacerle justicia que se llama tzedek es estudiar los secretos del cielo ¿para qué hemos venido a este mundo? a estudiar los secretos del cielo ¿por qué? porque malhut es llamado tzedek justicia hay que tener las definiciones muy claras en la cabeza dime dime Rivka y luego Iván empieza Rivka yo te escucho maestro ¿por qué la seguridad de edad es invisible? porque es una intención si la mujer no quiere el hombre no se acerca ese querer no es una sefirá es una intención si el alma no quiere Dios no se acerca es una intención a ver Iván tu pregunta así es a ver si entendemos esta situación de fontanería nos acabas de explicar que la lectura de la que Toret limpia la sefirot de la la vida y los verdaderos nombres de la nave son la cura y la limpieza de Yesod pero insisto en mi pregunta inicial que está cerrado entonces es como recibir ok la fontanera ya está limpia pero sigue siendo muy tenue un goteo ¿es correcto? no imagínate ese mecanismo con que te era abierto Niaga cataratas del Niaga llegó la hora llegó la hora gracias a ver Isabel te escucho te escucho Isabel Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Yo me he quedado muy sorprendida porque siempre pensé que Datz estaba entre Fokmá y Vina o que era como la conexión de Fokmá y Vina y hoy la hemos visto como la conexión de Vina a Gesed está entre Fokmá y Vina pero más abajo es decir en la diagonal Vina Gesed no está en la horizontal está más abajo es decir en la diagonal Entonces no está en Axilux No está en la línea recta está más abajo está allí donde se puede romper la cortina Ok Gracias Bien Ya todo el mundo satisfecho Qué bueno ¿No? Pues hacemos la pausa café A ver la meditación que vamos a hacer ahora la he creado yo es una meditación para parar la guerra para que se acabe la guerra es una meditación para el shalom absoluto de hecho la guematría de los tres nombres de Dios que vamos a mirar ahora solo uno de ellos es un nombre de los 72 nombres de Dios los otros dos no pero lo Betiutet creo que no no, no Betiutet no es un nombre de Dios no, no puedes buscar no está entonces os voy a explicar de qué va tenemos aquí Hedbetwav que es el nombre para curar el Zeralevatala tenemos el nombre Yudhav Shin está en la nave en la nave son las iniciales de Yehudeja que va a el sombre y tenemos el nombre Betiutet que es el que anula los demonios de guerra la guerra es un demonio pero ese demonio puede funcionar siempre que haya la Zeralevatala y la Son Levatala es decir mala utilización de su semilla mala utilización de la palabra que puede ser la difamación hablar mal del prójimo etcétera el ser humano el ser humano es el judío es creador y procreador con su semilla puede crear una circunstancia o un hijo y con su palabra puede crear un demonio o un ángel y cuando aquí ha creado algo malo y aquí ha creado algo malo pues viene un ángel que también hay que anular Betiutet anula el ángel de la guerra cuando sumas la gematría de Betiutet Quiere decir que si curamos el Zeralevatala y quitamos el ángel con Betiutet de la guerra acabamos de reparar el mundo y traer el Shalom Así que vamos a visualizar estas tres palabras estos tres nombres para generar el Shalom y lo vamos a dirigir directamente a Israel ¿Entendido? Entendido Vale pues nada empezamos Pies paralelos en el suelo Palmas boca arriba sobre las rodillas Nos vamos a ver dentro de una estrella David de color oro Enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro y vamos a llamar estos tres nombres llamamos a Betiutet Jetbetwav Yudhavshin Betiutet anula el demonio de la guerra Jetbetwav anula el Zeralevatala Yudhavshin anula Elashon Luego ya no hay motivo para que haya guerra y tiene que venir la paz Tenéis libre conversación con estos tres nombres porque cada uno es una inteligencia que habla Podéis hablar con Betiutet con Jetbetwav con Yudhavshin Son nombres positivos que curan Betiutet cura el que haya un demonio Jetbetwav cura el Zeralevatala Yudhavshin cura es curación total de la Zeralevatala Y les vamos a instrucciones que se apliquen a la liberación de los rehenes que hay en Israel y a que vuelva el Shalom y la paz en Israel Y también lo vamos a extender al mundo entero que haya paz en el mundo entero para todas las naciones que haya paz en el mundo entero y Lord Gracias. 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 Ahora respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Bueno, pues adelante quien haya visto algo. ¿Sí? Micro. Bueno, no vi, pero me dijeron, me dijeron, ¿recuerda? ¿Cuándo pediste ganar un juicio en el cielo? Me dijeron, tu respuesta está en la januquilla de Janucca. Porque no olvidemos que en la historia un pequeño ejército le ganó a uno muy grande. Y la respuesta está en la januquilla. Bien, ¿alguien más quiere contar su experiencia? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tú? He visto una gran guerra espiritual. Muy fuerte, muy fuerte, muy grande, muy grande. Que de repente ha habido un destrello de luz en el cual no hemos visto nada y se ha parado, todo se ha parado. Y he empezado a escuchar una canción en hebreo de niños y he visto como todo el pueblo, todo el pueblo de todas las reencarnaciones volvía detrás de Moserra Benu que estaba encima de un asno blanco. Sí, me veo. Venga. Sí, yo vi como la luz de Akkadosh Barujud directamente, me dice, no soy un ángel. No envío a nadie. Vengo yo. Directamente. Igual que empieza, José Pará. Vino y habitó la luz de esas letras para él mismo irradiar. en Israel y en el planeta entero porque eso irradiaba a todos y todo el mundo tomaba conciencia de esa luz y luego escuché el mundo espiritual arriba cantar Eliaua Nabil fue precioso Hablé con cada uno de los Shemot me dijeron si tú nos das la orden nosotros ejecutamos así que he dado la orden de llevar la paz a Israel Muy bien pues ya nos veremos para la próxima Liliana se ha despertado ¿No? ¿Quieres decir algo? No Te estás despidiendo Pues hasta la próxima clase del árbol de la vida Hasta pronto Que veamos la paz muy pronto Shalom al Israel Shalom Amén 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 Gracias.